...que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llama que nunca se apaga Y sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo despertar sin un beso, besos Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo despertar sin un beso, besos Sin tu aliento en mi cuello